Muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde compartimos, donde platicamos, donde por supuesto preguntamos y también nos informamos, todo con la mejor intención de aprender a disfrutar y deshacernos de algunos mitos y otros tabús y posicionarnos y por supuesto apropiarnos de esta enorme capacidad del placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo en este espacio donde somos cómplices y por supuesto donde siempre estamos con la mejor intención de poder servirte, responder tus preguntas y platicar de cosas que son cotidianas y que pueden ayudarnos a que vivas con mucho más placer tu sexualidad. Y por supuesto que este programa siempre con esta mejor intención y este amor con el que lo hacemos, también nos encanta poder compartir contigo nuestras amistades y nuestros compañeros de proyectos. Entonces hoy para mí es un gusto poder recibir aquí en el estudio. Ya teníamos tiempo que la extrañábamos aquí en Sexo con Roberta, pero por supuesto que tú puedes estar en sintonía con ella todas las noches a través de la estación hermana de aquí de Unirradio, La Invasora, pero hoy la hemos robado de La Invasora y la hemos traído para que nos acompañe aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, ella no necesita mayor presentación porque ya es de familia. Ella es Vanessa Green, la mejor conocida como Niña Verde. Vane, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Mira qué bonito recibimiento y pues bueno, también ya que extrañábamos estar aquí y compartir un momento contigo y con todos tus televidentes. Y pues muy emocionada porque pues siempre estos temas, ¿no? Del sexo, de las dudas que se tienen, qué mejor que tú las respondas como siempre con el profesionalismo que lo haces y pues un placer estar aquí contigo. Vale, pues bueno, precisamente platicando con todas las personas que tú tienes la facilidad de coincidir en este espacio todas las noches, ¿no? A través de La Invasora y bueno, las redes sociales que nos permiten entrar en comunicación con muchas personas. ¿Estarás de acuerdo que el tema de la pornografía o el material sexualmente explícito es algo que siempre está presente cuando pensamos en sexualidad, ¿no? Hay quienes lo reprueban y dicen, no, guácala, qué asco, eso jamás, nunca, para nada. Pero hay quienes disfrutan mucho de ello y la utilizan frecuentemente. Ah, no, definitivamente. Y bueno, de alguna manera el erotismo también que ya estamos viendo en cualquier canal, ¿eh? Ya lo ves hasta las novelas. Es muy importante que también pues aprenda uno a conocer su sexualidad. Fíjate que en este tema en particular estaba viendo ahí unos estudios en donde dicen que la mejor edad para disfrutar el sexo sin tabús y a lo mejor conociendo un poco más, explorando un poco más esa sexualidad, es entre los 30, los 40 y todavía mejor los 50. Y es que, bueno, hay muchos elementos que para entonces ya están presentes, como es ya no preocuparse por llegar a tener un embarazo, en el caso de las mujeres. Y bueno, por supuesto, también los hombres, porque a ellos también les atañe, la amor que tienes hacia tu propio cuerpo y sobre todo la manera en la que ya no estás tan preocupada por todos estos estereotipos de que no cumples, ¿no? Y que deseas cumplir y en la manera en la que tú amas tu cuerpo. También hay unas seguridades de reconocer lo que te gusta y de cómo podérselo decir al otro. Yo creo que eso es bien importante, porque a lo mejor en tus primeras etapas de vida sexual estás apenas conociendo, incluso conociéndote, como bien lo mencionas, qué es lo que te gusta, cómo lo disfrutas, incluso, bueno, a tu pareja, ¿no? Empiezas apenas ese momento de comunicación. Pero ya a cierta edad, pues obviamente, como tú lo mencionas, la seguridad que tienes físicamente, ya te quieres, ya sabes de lo que eres capaz, ya conoces tu cuerpo y, bueno, eso te permite disfrutar de una manera más relajada y darle importancia ya no tanto a tu físico, que claro, es importante que te atraiga la pareja con la que estás, ¿no? Pero ya no es tan importante o tan indispensable porque hay muchos otros juegos, hay muchas otras cosas con las que puedes disfrutar y, bueno, pues eso lo hace más placentero. Y vamos a empezar con las preguntas que tiene todo el auditorio. ¿Qué te parece, Roberta? Me parece muy bien, fíjate. Quiero empezar con esta primera que incluso nos llevó a poder compartirlo con Facebook. Dice, una psicóloga experta en parejas de Estados Unidos dice que si no conoces a la persona que es prospecto para una relación, debes salir con él cinco veces para realmente darte una oportunidad de que algo florezca y, en cambio, tres citas si es alguien a quien tienes tiempo de conocerlo. O sea, básicamente, si ya le conoces con tres, puedes saber si puedes tener una relación con él y si no le conoces con cinco. La pregunta es, como experta, ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas, Manny? ¿Crees que tres, cinco sea un buen número? Fíjate que yo creo que sí. De alguna forma, cuando ya, como bien lo menciona, cuando ya conoces a la persona, ya nada más es a lo mejor como que lo empieces a ver con otros ojos y ya sabes cuáles son sus defectos porque a lo largo de la convivencia ya te has dado un poquito de idea en cuanto a su personalidad. O sea, cinco, cuando no conoces a la persona sí me parece como que un poquito arriesgado, ¿eh? O sea, realmente sí es como muy poco tiempo porque, obviamente, siempre presentas lo mejor de ti y hablo de manera general, ¿eh? Siempre en una cita presentas lo mejor de ti cuando se trata de estar quedando bien. Entonces, ¿cómo aprendes a identificar la verdadera personalidad de esa persona con la que estás saliendo a la quinta cita? Es como complicado, ¿no? Y fíjate que aparte, a veces pasan meses porque seguimos como en ese proceso de la conquista y mandamos, yo siempre pienso que es como mandar a tu representante, ¿no? O sea, mandas a alguien para que asegure esta negociación de la relación de pareja y ya conforme vas sintiéndote más en la confianza seguramente te vas mostrando mejor quién eres, ¿no? Y no hablamos nada más del maquillaje físico sino de muchas veces el emocional. Fíjate que preguntando en internet ampliamos de esta pregunta, hicimos una mini encuesta a la cual te invitamos a contestar. Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y preguntamos, bueno, ¿cuántas citas antes de rechazar a la persona, antes de tener sexo, antes de formalizar el noviazgo o antes de casarte? Y me llamó la atención que las respuestas eran muy diferentes, ¿no? La mayoría no existía, como que dijeras, bueno, había un número que tuviera una tendencia, sin embargo, preciso por eso les invitamos a que todavía la respondan para ver qué nos dicen los números de la vivencia real. Lo cierto es que varía mucho de persona en persona y creo que también varía mucho en función de qué es lo que quieres de la relación. Exactamente. Yo creo que la edad tiene mucho que ver, ahí es donde entra el factor de, pues obviamente de acuerdo a la edad en la que te encuentras es lo que estás buscando y obviamente analizas más, entre más adulta seas, analizas más su comportamiento, desde que llega, desde cómo se desenvuelve, si te trata caballerosamente, su trabajo, y no es porque seamos de alguna manera convenencieras, no, pero sí habla de una estabilidad emocional que esa persona pudiera tener. Entonces, yo creo que más bien la respuesta es de acuerdo a la edad en la que te estás desenvolviendo en ese momento. Y la intención, ¿no? Porque muchas veces puede ser que busques una persona con quien salir al cine, con quien a lo mejor tener encuentros eróticos, o sea, una pareja que digas tú, bueno, o sea, no es que esté ya buscando al padre o a la madre de mis hijos, sino simplemente quiero tener un noviazgo y ver qué pasa. Y hay otros momentos en que ya llegas a una situación donde dices, a ver, no tengo el tiempo como para estar esperando, busco esto. Exacto. Sin embargo, lo que sí prevaleció es que la mayoría de las personas dicen que a la primera cita sería suficiente para descartar a la persona, ¿no? ¿Tú crees que sea cierto? Ah, no sé. Sí, definitivamente sí, porque te das cuenta si hay química, si no hay química, a lo mejor hay algo que definitivamente tiene esa persona que son factores que no son tan importantes, pero a lo mejor a ti en particular te molesta, no sé, voy a inventar algo como a lo mejor que truene la boca mientras se está comiendo, ¿no? Algo que te molesta demasiado. Puede ser algo que se pueda solucionar, pero pueden ser esos puntos que a ti en lo particular son así como que no, de plano no lo soporto y con eso decides o no hay química también, ¿no? Claro, yo creo que sí. Efectivamente, si tú tienes claro las cosas que para nada toleras, bueno, con una cita es, pero yo sí les diría, al menos trátenla, ¿sabes? Como dos veces o tres. Yo sí creo que a veces, sí, sí es como también la comida, ¿no? Yo les he platicado mil veces de la similitud entre el sexo y la comida y creo que la razón es obvia, pero, o sea, yo sí creo, es como, no puedes decir que algo no te gusta porque lo probaste nada más una vez. Hay muchas cosas que dices tú, jamás en la vida, ¿no? Pero a lo mejor la persona ese día, no sé, tú andabas de malas o le fue mal o algo por el estilo, o sea, digo, la verdad es que no se pierde mucho con otra vez que vos lo vas a aceptar si no te es definitivamente que es un no que va. Yo la verdad sí me la he pasado de repente divertida, ¿no? Claro que no prospera la relación, pero bueno, de ahí que ahora me encanta ver a la arrolladora, ¿no? Ah, mira, oye, bueno, pero a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la cebolla y no me gusta la cebolla, o sea, ni olerla, entonces, ¿cómo voy a más adelante comer cebolla? Pero, por ejemplo, si llegara un galán y te huele a cebolla, pues a lo mejor ya le dices para que la siguiente no huele a cebolla. Hay tantas posibilidades, pero por eso nos encanta estar aquí en Sexo con Roberto. Mira, regresamos respondiendo a tus preguntas. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta hoy respondiendo tus preguntas que gracias nos compartes a través de nuestra página en Facebook Sexo con Roberta, nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y claro, nuestro canal en YouTube. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Es un hombre y dice quiero saber si en una pareja de piel blanca ambos dos pueden tener hijos de piel Morena que si es biológicamente posible. Mira, lo primero que puedo completar o responderte es definitivamente nosotros existe esta posibilidad porque tenemos una carga genética que se encuentra en nuestros cromosomas. Entonces, recuerda que cuando tú tienes una interacción erótica con una mujer y tu espermatozoide fecunda el óvulo de otra mujer hay 23 genes en el espermatozoide 23 en el óvulo y estas mezclas que se dan de información genética pues bueno generan el código y el ADN que va a estar en la nueva criatura que va a venir a esta vida. Sin embargo, la información que tú tienes en tus células también tiene información de todo tu árbol genealógico y no sabemos si alguien más dentro de tu árbol genealógico pudo haber tenido la piel blanca o la piel oscura y a veces sucede hasta comúnmente le llaman a veces abuelea los ojos claros incluso también vienen de esa parte y esto regularmente no se hereda en los hijos sino hasta la siguiente generación que son de los nietos sin embargo esta parte desde lo genético a mí me da la sensación que hay también algo más que es la duda porque la pregunta lo decías tú es de un hombre que pregunta de una mujer y entonces si esto es una cuestión de pareja yo te diría que tanto es que esta duda sea simplemente algo que a lo mejor tú no estabas esperando y que por supuesto pueda ser impresionante y que esto puede impactar en que realmente tú creas en la fidelidad de tu pareja porque si esto va a ser tan evidente por ejemplo para otras esferas de la sociedad si sería importante que primero tú tengas la plena confianza para que estés preparado para lo que socialmente vayan a enfrentarse porque pues así como tú lo mencionaste está la canción del sorullo y aunque no hubiera canción es muy probable que miradas e ideas morbosas de las personas se puedan aproximar y solo si tienes la confianza total en tu pareja pues juntos y de la mano pueden afrontarlo de una forma amorosa exactamente mira hay ocasiones en que la sociedad no tiene nada que ver con tu vida así que tú no te preocupes por eso más bien preocúpate por ti por tu familia y por tu pareja vamos ahora con la siguiente pregunta y es una mujer dice hola mi nombre es Ofelia tengo 43 años y quería preguntarte si hay algo para evitar los gases vaginales agradeceré no aparezca pública mi pregunta de antemano muchas gracias mira para los gases vaginales híjole creo que esto es una cuestión 100% mecánica y aquí es cambiar de posición ¿no? dependiendo las dimensiones del pene y también la forma en la que tú te acomodes ¿no? pues obviamente hay unas que van a permitir más entrada de aire y otras que no lo van a permitir básicamente tiene que ver con la posición si es que estos suceden únicamente durante el momento de la penetración si estos te suceden en algún otro momento pudiera ser producto de pues algunas sustancias que se estén fermentando y que pudiera ser efecto de una infección ahí acudir con un ginecólogo sería la mejor opción pero en general es mira lo mejor que yo te puedo decir es despreocúpate de esto ¿no? o sea todos los hombres y las mujeres que tienen relaciones saben que esto puede suceder no tienen un mal olor insisto si es que no tienes una infección pues no tienen un mal olor es una consecuencia lógica metiste aire de un lugar y en algún momento puedes salir entonces incluso hasta podrías reírte de ellos y del sonido yo sé que puede generarte pena pero si es tu pareja estable si hay un momento en el que se acostumbra y sabe que así como tuerces los ojos pues también haces ruiditos y ya no o sea no es problema esto exactamente bueno pues vamos con la siguiente pregunta es un hombre y dice tenemos ganas de hacer el amor anal y deseo saber cuáles son las consecuencias para ella y para mí pues las consecuencias pudieran ser si es que no hay un diálogo y no hay un acuerdo en ese sentido lo primero importante a tener presente es para practicar sexo anal es necesario estar los dos de acuerdo ¿no? para que entonces se puedan dar todas las demás condiciones que lo pueden ayudar y entonces vamos al siguiente tema que es cómo hacerlo recuerda que tienes que preparar el área porque bueno su función es más bien de retención y entonces tienes que trabajar en sentido contrario porque tú lo que intentarías hacer es penetrar ¿no? entonces primero es con lubricante el ano no lubrica se humedece es cierto pero no lubrica que son dos formas de humedad distintas ¿no? y entonces como no lubrica hay que ponerle algo para que un lubricante por supuesto es la mejor opción y en base a agua evita vaselina para que pueda este resbalar ¿no? dos es hacer estimulación con tu dedo empieza a hacer alrededor hacer presión ¿no? para que estimules para que la otra persona también sienta algo placentero y puedes ir ejerciendo presión ir introduciendo un dedo y hacer estos movimientos circulares dos dedos para que vaya distendiendo le das la oportunidad a tu pareja que se relaje que se acostumbre a la sensación que sobrepase esta respuesta este natural de sentir como quieres hacer del baño y ir favoreciendo la estimulación y lo erótico y bueno cuando ya esté con una propuesta que pueda sentir que puede recibirlo pues entonces ir introduciendo poco a poco para que des también tiempo a que no vaya a haber alguna fisura si tú haces y tomas el tiempo usa protección que es la otra parte importante aparte de lubricante es necesario utilizar condón ¿por qué? porque las bacterias que ahí viven no están diseñadas o bueno estando en otro lugar como el área vaginal no es sano entonces nunca después de un sexo anal pasar a una penetración vaginal a menos de que haya habido higiene y si haces todo esto y tu pareja está de acuerdo pues bueno seguramente puedan encontrar algo más que sumar a su repertorio erótico y si definitivamente te dice que no o llega a haber dolor es necesario detenerse háblele bonito primero háblele muy bonito bueno y sabes que fíjate que es cierto háblele muy bonito y también es mejor si primero se regalan y le regalas un orgasmo vaginal o sea que primero tengan relaciones y todo y ya que esté así en caliente el asunto ya entonces prueba por allá bueno vamos a la siguiente pregunta es una mujer y dice ¿por qué cuando mi esposo eyacula dentro de mí se me irrita mucho y al principio de tener penetración me duele tiene que hacerlo lentamente ¿a qué se debe esto? mira creo que es posible que sea un problema de varias posibilidades uno es tenemos pH diferente esto es el grado de alcalinidad y de acidez en cada uno de los dos nosotros tenemos un pH en la vagina que se ve alterado por diferentes motivos uno de ellos el uso de antibióticos y entonces la vagina es principalmente ácida y está diseñada así para cuando recibe la eyaculación pues aniquilarlo entonces bueno habría que ver qué grado de pH o de acidez estás teniendo tú en tu vagina y él y esto se modifica también no sólo con los medicamentos que tomamos sino con los alimentos que ingerimos entonces habría que revisar cuál es la dieta que está llevando cada uno de los dos que pueda estar generando este tipo de contraste la otra es cuando te duele en un principio podría ser desde una falta de excitación que sabemos nosotros que si la mujer no está excitada pues bueno no está lo suficientemente distendido y relajado su musculatura para recibir la penetración como que a lo mejor posiblemente pudieras tener una infección crónica a causa de algún microorganismo que no necesariamente sabes por ejemplo la garnerela genera esta inflamación y entonces es como dolorosa la penetración porque obvio está inflamado y puede estar más irritable el tejido de estar constantemente inflamado y al momento de la eyaculación recibirlo como algo ardoroso entonces mi sugerencia es si no te has hecho tu papá Nicolau ve hazlo que busque garnerela como una primera opción y si se encuentra por supuesto que tenga el tratamiento correcto y si no pues bueno revisar muy a profundidad cuál está haciendo los hábitos alimenticios de los dos para que puedan cambiarlos también existe la toma de lactobacilos tanto ingeridos como el utilizarlo en champú vaginal en champú de la vulva que también va cambiando el pH de la vagina entonces bueno estas son unas diferentes opciones que en ese orden podrías ir probando y la canderela es lo mismo que la cándida es muy frecuente es muy normal también para que no se vaya a asustar de que es algo así como que muy extraordinario puede suceder no fíjate que si es muy frecuente y el problema está en que es una de las que aunque muchas personas la viven y como no salen el papanicolau no se dan cuenta entonces va generando una inflamación crónica la cándida ya vive dentro de nosotros y la cándida lo que hace es que ante la presencia de por ejemplo del calor del antibiótico incluso de que si le echas azúcar crece y procesos de diabetes en las mujeres entonces esto favorece su crecimiento porque ya vive dentro de nosotros son diferentes pero finalmente son frecuentemente no diagnosticadas ¿por qué? porque las mujeres pues como ay me duele poquito pero como no te duele tanto pues no buscas una solución y el tiempo va pasando o de repente desaparece y pues bueno las cosas no le damos el valor entonces si esto ya te está avisando en estos dos momentos que mejor que busques una solución y por supuesto puedas vivirlo placenteramente las mujeres somos se enferma el hijo y corremos al doctor se enferma el marido y ahí estamos atendiendo nos enfermamos nosotros y luego luego me atiendo hay que poner atención bueno vamos con la siguiente pregunta es de un hombre y dice ¿por qué después de la eyaculación tardo más de media hora para lograr otra erección? muy probablemente sea y esto creo que nunca hay buena o linda y amorosa forma de decirlo por el desarrollo natural de nuestro propio cuerpo que malamente interpretamos por los años o la vejez el cuerpo va cambiando va adquiriendo muchas habilidades diferentes y va adquiriendo otras dificultades o desarrollando también otras dificultades entonces conforme va avanzando la edad el tiempo para obtener una erección se va haciendo más prolongado y el tiempo de periodo de resolución que es cuando termina el orgasmo a cuando empieza otro va siendo también más prolongado pero pues bueno también va siendo más prolongado el tiempo que tú duras para eyacular entonces son cambios que va teniendo el cuerpo si esto no son tan dramáticos que digas tú bueno es que realmente tardo demasiado para tener otra erección pues bueno en verdad es que no te preocupes hay mil cosas que puedes hacer de que aparezca la erección y entre más te dediques a otras cosas que son placenteras pues más rápido vas a retomar una erección bueno vamos con nuestra siguiente pregunta la hace una mujer que tanto puede repercutir la ausencia de mi periodo con mi apetito sexual y la dificultad para conseguir un orgasmo pues mira más que la ausencia de tu periodo es la causa de la ausencia de tu periodo el que tú no tengas un periodo menstrual es solamente un síntoma es un elemento más que te está notificando que tienes un desbalance hormonal el desbalance hormonal afecta en muchas situaciones de nuestro cuerpo no solamente en la menstruación en el deseo en el orgasmo y en el estado de ánimo en el peso y bueno hemos hablado acerca de el síndrome de ovario poliquístico te invitamos a buscar nuestro programa en youtube y efectivamente la ausencia de menstruación si no es por embarazo entonces estamos hablando de que definitivamente es un síndrome de ovario poliquístico que coincide con múltiples síntomas y que lo más importante sería que te atrevas a ir a atenderlo seguramente hay diferentes alternativas para que un ginecólogo o una ginecóloga lo atienda y entonces puedas vivir con plenitud tu estado de ánimo tus periodos menstruales y por supuesto tus encuentros eróticos que recuerda que todo es sanidado o sea la capacidad de tener orgasmos con el deseo de que tan frecuente se da con todas estas habilidades que nosotros vamos teniendo desde un buen sentido del humor y las ganas de vivir entonces ve a atiendelo busca solución y aprovecha diviértete y disfruta de la vida regresamos después de esta pausa comercial y ya regresamos aquí a sexo con Roberta y bueno nos quedamos con estas diferentes posibilidades yo sé que tenemos muchas preguntas que agradecemos que nos envíes en verdad muchas gracias por tus preguntas que nos envías a través de nuestra página en facebook sexo con Roberta por supuesto nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y nuestro canal de youtube youtube.com diagonal robertamedina todos estos son espacios para poder recibir tus preguntas que agradecemos y bueno trataremos de dar el mayor espacio para responder preguntas el día de hoy pero antes quiero hacer un comentario o sea digo a mí tampoco me gusta la cebolla cruda Vanessa pero hay formas de cocinar la cebolla hasta ahí se ve caramelizada entonces yo creo que es más podríamos hacer de esto una encuesta que nos contesten las personas en facebook si realmente vale la pena probar algo por segunda vez para saber si te gusta y en verdad no solamente lo pienso como eso no sé yo por ejemplo no desecho tampoco los zapatos a la primera vez empezamos con las preguntas me apretaron me aprietan mucho entonces mejor los tiro no mejor no vamos a ver pues las preguntas dice es una pregunta de un hombre dice me gustaría me pudiera responder tengo unas bolitas como si fueran barros alrededor de la cabeza de mi aparato reproductor y estos quiero saber si es alguna enfermedad pienso eso no dejo que me pienso que eso no dejó que me creciera porque lo tengo muy pequeño hay un método o pastillas que lo puedan agrandar mira vamos a responder como primero por orden lo primero serían las bolitas y sería importante decirles que si las bolitas están alrededor de la cabeza del pene en la parte que se llama círculo el surco balano prepurcial estas bolitas son naturales o sea forman parte de la estructura de tu pene no todos los hombres lo tienen y no todas son iguales entonces si tú lo has tenido desde siempre la verdad es que no tendrías que preocuparte porque es parte de la misma estructura de tu propio pene si estas bolitas aparecieron después ahí si podríamos hablar que pudiera ser un motivo de infección en dado caso en las dos situaciones esto no obstaculizaría el crecimiento de tu pene a menos de que hubiera sido una cuestión obstructoria pero que no es el caso entonces no tiene que ver con el tamaño de tu pene sin embargo primer punto es si la tienes desde un principio no hay problema hay muchos pene que si lo tienen si te salieron después si efectivamente acude con un médico para que pueda hacerte un análisis y que pueda determinar qué tipo de microorganismo lo está generando y cuál es el tratamiento respecto a la posibilidad de agrandarlo no hay pastilla que lo pueda agrandar hay procedimientos quirúrgicos que hemos comentado en algunos otros momentos dependiendo el médico y dependiendo y dependiendo el procedimiento pueden llegar a tener un buen resultado o en verdad que pueden llegar a ser situación de nada más pues una farsa y una situación que puede costarte dinero y tu salud entonces si lo quieres elegir pues opta por un buen procedimiento y ya estaremos preparando un programa sobre métodos quirúrgicos para alargar el pene te sugerimos que te mantengas en sintonía oye y bueno tenemos otra pregunta que va al punto al que estábamos tratando hace ratito de cómo se disfruta plenamente la sexualidad después de los 30 todavía más después de los 40 aquí hay una pregunta y es de una mujer dice tengo 42 años y mi esposo tiene 40 años tenemos 15 años de casados tengo 3 hijos mi hija mayor es de mi primer matrimonio y bueno tengo una hija y otro hijo con mi actual pareja cuando tengo relaciones con mi esposo puedo lograr hasta 4 orgasmos en una sola relación y él solo logra tener uno es normal que yo sea multiorgásmica con mi anterior pareja no me pasaba esto nuestra frecuencia sexual es de 2 veces al día y en fin de semana de 2 veces o más muchas gracias oye pues yo no veo ningún problema que al contrario mira nada más 2 veces diarias y luego todavía el fin de semana señora muchas felicidades y aparte tiene hasta 4 orgasmos estamos hablando de que tiene un promedio de 6 orgasmos al día al menos mira aparentemente esto pues efectivo coincido contigo Vanessa que no suena ningún problema pero creo que lo que a ti te hace ruido es que tú puedas tener 4 y tu esposo solamente 1 primero felicidades porque eres una mujer multiorgásmica y no todas se permiten llegar a este nivel segundo es los hombres no están acostumbrados a esto si como mujer es poco frecuente que las mujeres lo sean como hombres muchísimo más los hombres tienen la costumbre y pues sí precisamente la costumbre de que el orgasmo solamente se presenta cuando hay una eyaculación entonces cuando hay la eyaculación por tendencia física natural desaparece la erección entonces para ellos el orgasmo pues implica la pérdida de la erección después como consecuencia de esto y por eso es que solamente llegan a tener un orgasmo hay hombres que llegan a aprender la diferencia entre eyaculación y orgasmo y pueden tener múltiples orgasmos pero tiene mucho que ver con un conocimiento de su propio cuerpo con el manejo de la respiración y otras tantas situaciones entonces bueno si a él no le está generando un problema yo te sugeriría platícalo conversalo es muy probable que él no no tenga ningún inconveniente al respecto porque pues no conocen otra forma o sea para los hombres el desés normal podríamos decirlo tener solamente un orgasmo y entonces pues bueno a disfrutar la otra es hay unos libros muy interesantes acerca de cómo los hombres pueden desarrollar esta habilidad de ser multiorgásmico y también podría ser una buena función oye y además tu esposo va a estar feliz porque va a decir mira nada más lo que logro que mi esposa tenga muchos orgasmos entonces le estás dando en el ego así que muchas felicidades todo va bien ¿a poco no? así es ¿verdad? bueno vamos con la siguiente pregunta dice psicóloga quisiera saber por qué soy muy caliente en el sexo o sea no me conformo y quisiera saber si es una enfermedad gracias dice es un él es un hombre fíjate esa parte sería necesaria saber más o menos tu edad porque efectivo ya lo decías tú ¿no? la edad va cambiando la manera en la que tú puedes disfrutar de tu sexualidad pero en el caso de los hombres el hecho de cuando están jóvenes y empiezan a reconocer este placer y también hay muchas cosas que no tienen ¿no? como ocupaciones y responsabilidades entonces de repente tienen más tiempo para poder usarlas como forma de esparcimiento o tienen ciertas prácticas como observar u utilizar materiales sexualmente explícitos que incrementa todo este deseo la realidad es que es natural ¿no? o sea no hay un motivo por el cual tengamos que sentirnos enfadados o molestos o enojados o pensar que esto es dañino siempre y cuando estas ganas y estas necesidades seas capaz de darle su espacio y su lugar y que no interfieran con tus necesidades ¿no? y tus otras actividades si tú esto ya te está quitando tiempo de dormir tiempo de comer tiempo de trabajar o de estudiar según sea tu situación o te está generando un problema con tu pareja que ya no te aguanta entonces si estamos hablando de un problema a resolver si no pues bueno disfrútalo respeta tu cuerpo y el de los demás y da rienda suelta a eso exactamente bueno pues vamos con otra pregunta es una mujer y dice hola tengo una pregunta tiene algo de malo usar un aparato de masaje eléctrico como un vibrador el pendiente es que lo conecto para simular un vibrador muchas gracias mira yo creo que aquí habría que ver más que la cuestión eléctrica si eso es lo que estás pensando pues bueno no habría algún problema menos de que obviamente algún cable esté pelado o algo así por el estilo hay muchos aparatos de masaje que tanto han sido diseñados con la finalidad de un uso erótico como que se pueden utilizar porque ya el simple hecho de que vibren da una ventaja de sensaciones no realmente si mucho lo que si te puedo sugerir es la higiene sobre todo si haces un contacto directo con tu piel entonces si ten cuidado con la higiene y si lo conectas a la luz entonces ten cuidado en cómo lo puedan limpiar hay líquidos especiales para limpiar ese tipo de juguetes que puedes comprar en alguna tienda de artículos de juguetes no eróticos lo limpias con este líquido con esta toallita húmeda no lo sumerjas a la luz y bueno no finalmente si la vibración y la intensidad que este aparato tiene te es placentera y no hay ningún problema pues bueno solo mantén cuidado con la higiene y esto si sería importante exactamente y bueno pues vamos a la siguiente pregunta la hace un hombre y dice hello Roberta he pasado por muchas dificultades con mi esposa y el sexo es una de ellas llevamos 15 años de casados y es una terrible monotonía no quiere experimentar cosas nuevas y se queja de la monotonía con decirte que no hay romanticismo porque le molesta total ya me está desmotivando mi pregunta es ¿a qué se debe que no quiere experimentar cosas nuevas? ¿será que como tú dices habrá infidelidad? híjole yo creo que aquí a lo mejor los hombres no sé ahorita que tú le respondas pero los hombres y las mujeres pensamos muy distintos y la mujer para que llegue al momento sexual no es como el hombre de que ay sí ahorita porque tengo calentura y vamos la mujer como que trae arrastrando toda su vida a la cama que si se están peleando que si a lo mejor no tienes detalles con ella que si le gritas que si ese tipo de comunicación que no haya entonces las mujeres tendemos a llevárnosla al momento sexual y entonces no nos motiva para tener intimidad a diferencia de los hombres entonces no sé si sea algo que esté pasando por el estilo sí definitivamente esto nos habla de que hay un bagaje dentro de la relación de pareja que está generando este resultado habría que ver y en verdad yo te sugiero un proceso de psicoterapia individual o de pareja donde puedan salir a flote todos estos temas pendientes y pueda ser evidente qué es lo que no les está funcionando de esta relación la falta de disponibilidad de ella tiene que ver con historias anteriores no sé si está enojada no sé si está entristecida por lo que ha sucedido en la relación de pareja lo que tú dices de infidelidad créeme lo que es muy frecuente que las mujeres no tengan deseo sexual y que no necesariamente estén satisfaciendo su deseo con alguien más como se piensa que sucede más frecuentemente con los hombres me es evidente que hay una falta de comunicación entre ustedes y a veces la comunicación no nada más es hablar todos los días sino conocerse compartir un poco más y entonces esta sería una recomendación buscarla más que la intimidad crezca entre ustedes y por intimidad no es lo que sucede en la cama sino todo lo que pasa previamente que va llevando a que la relación de pareja se vaya solidificando y que eventualmente también la cama sea un factor placentero entonces ve y pregúntale cuáles son sus temas pendientes cuál es su idea qué es lo que ella siente por ti y ahí obtendrás muchas respuestas de por qué no tiene disponibilidad para tratar cosas nuevas ella seguramente espera que trates cosas nuevas en otros temas y no en el sexo entonces un poco de comunicación entre ustedes y si no el acompañamiento con alguien experto en este tema es mi sugerencia exactamente bueno pues vamos con la siguiente pregunta lo hace una mujer y dice hola quiero hacer una pregunta tengo una vida sexual diaria pero hay días donde no lubrico nada esto es normal por qué pasa espero me puedas orientar mira este tipo de situaciones recordemos que la lubricación tiene que ver con la capacidad que tú tengas en ese momento de excitarte no sabemos si esto pueda estar siendo diferente para ti en función de bueno mil cosas de si un día estás más cansada de si hay personas a tu alrededor si ese día lo que quieres es algo más rápido eso puede ser un factor por el cual la lubricación se cambie y esté oscilando de la forma de la otra es la presencia de infecciones si tú además notas como algún olor o algún desecho o algo diferente por supuesto también puede ser un indicador la otra es dependiendo el momento del ciclo menstrual en el que nosotros estemos también cambia nuestra capacidad de lubricación y entonces a lo mejor podrías observar ciertos patrones que puedan decirte a ti que en tal momento de tu ciclo menstrual estás lubricando más o menos y la otra es no sabemos tu edad a veces tenemos que tener presentes que al paso del tiempo y conforme nuestras hormonas estén nos puede ayudar a lubricar más o menos las hormonas pueden cambiar porque el periodo de la perimenopausia se acerca por nuestra edad o bien por algunos factores que también pueden llevarnos a tener picos diferentes de nuestras hormonas entonces esto es algo que te puede asesorar una ginecóloga o un ginecólogo y pues probablemente es un efecto de algún endocrinólogo que pueda llevarte como este monitoreo de las hormonas entonces todas estas son posibles causas del porqué yo te sugiero empieza a observar los días si estos días tienen que ver con tu periodo menstrual tienen que ver con algunas situaciones que estén sucediendo en tu situación en tu vida cotidiana de pareja de trabajo y si no es así pues bueno acude con un especialista para que puedan encontrar si esto tiene un origen hormonal regresamos después de esta pausa comercial de la Y por supuesto que también nos encanta platicarte de otras tantas cosas como lo que sucede en el mundo y que tiene que ver también con sexualidad. Hoy platicaremos de este hermoso componente afectivo y amoroso de la sexualidad y no solamente de lo erótico. Esta noticia sucede en Bakersfield, California la semana pasada y es que después de 61 años de matrimonio, Don y Maxine Simpson se separan únicamente por tres horas después de la muerte o por dos pares de horas. Resulta que ellos estuvieron casados por 61 años y pasaron sus últimos momentos incluso juntos el uno con el otro. Él tenía 90 años y ella 87. Platica la nieta que aunque la abuela murió primero, cuando se llevaban el cuerpo fue como si el alma de él hubiera desaparecido y cuatro horas después él muere. Ellos se conocieron en 1952 precisamente en un salón de bolos. Él era ingeniero civil y ella era enfermera. Ella trabajó, él trabajó en el ejército y entonces por eso fue que vivieron en Alemania, adoptaron un pal de mellizos, regresaron a vivir en Estados Unidos, tuvieron una vida, dirían ellos, normal con todos sus altibajos y llegaron después de 61 años a compartir incluso también los últimos momentos de vida. Hay una foto muy internecedora en internet donde se ven que están tomados de la mano. Esta no es la primera vez que les damos una noticia similar. También el año pasado había sucedido de un matrimonio de muy largo plazo cuyos separación fue de 11 horas de diferencia. Y es que pareciera que hay relaciones que logran trascender no solamente la vida, sino es el amor, el compañerismo y sí, posiblemente una profunda necesidad a la cual muchas veces tememos como relación de pareja y que a veces no entendemos si la llevamos a un grado de condependencia. Pero efectivamente sabemos que la necesidad, el compañerismo, la solidaridad y el amor es un factor importante en las relaciones. Y sí, claro que el sexo y el placer lo es, pero todo lo anterior es algo que se lleva hasta el último momento de la vida y que va más allá del placer. Ellos murieron con cuatro horas de diferencia y tomados de la mano y creo que me sigue impresionando como a veces hemos en la vida decidido algo con tanta fuerza que lo cumplimos a pesar de nuestra propia vida, por un lado. Y por el otro es increíblemente, creo que es una muy clara muestra de la fuerza del amor. Definitivamente, muy impactante y bueno, pues de alguna forma también, como tú lo mencionas, hay una frase que dice, no recuerdo quién la dice, pero la tristeza del alma puede matar más rápido que un germen, ¿no? Entonces, pues ahí está una muestra clara de ello. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo no sé si estos casos se están dando más frecuentemente en la actualidad o es que en la actualidad, como tenemos más redes sociales, somos más capaces de poder proliferar la noticia, ¿no? Pero también en abril del 2014 hubo otra pareja que falleció con 15 horas de diferencia. Entonces, y bueno, estamos hablando de parejas de muy, muy larga terminación y que no es un tema de accidente, ¿no? Es un tema de cómo al ver que la otra persona se va de la vida hay una decisión de decir, yo también me quiero ir, ¿no? Entonces, bueno, esa es una muestra de amor, de una muestra de determinación, porque creo que también es una forma en la que en esos momentos se elige la muerte sobre la vida. Y bueno, un momento de reflexionar y de entender qué estamos haciendo en nuestra relación de pareja. Y la verdad es que yo, sinceramente, este tipo de cosas me sirven para reflexionar y decir, si hay personas que pudieron durar 61 años de matrimonio, ¿qué hacemos nosotros en la actualidad que a veces desistimos demasiado pronto o a veces nuestro orgullo no nos permite avanzar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las notas que han sucedido, una nota bastante romántica. Y por supuesto que en la posición de la semana también te invitamos a que lo hagas románticamente. La posición de la semana se llama el atrapado. Y bueno, ella se acuesta boca arriba y él también se acostará boca arriba casi, casi, casi como si fuera la del misionero, pero se detendrá. O sea, la idea es que él quede en cuatro puntos sobre ella y una vez que él esté afianzado así en sus cuatro puntos, ella va a rodearlo con las piernas por la cadera y apoyando los pies en las nalgas de él, levantará la cadera hacia arriba. De esta forma, él podrá penetrarla balanceando su cadera para penetrarla. Obviamente, ya estando ahí, también ella podrá reposar sus nalgas en la curvatura de las piernas y así ambos podrán balancearse para que se dé la penetración. Ella descansará el peso de la cadera en la pelvis de él y podrán, con un balanceo que obviamente tendrá que tener cierto cuidado para no lastimar la espalda de ella, poder disfrutar de la relación. Entre las ventajas es que es una posición, obviamente, para hacer ejercicio, fortaleciendo los músculos de la cadera de ambos, tanto de la chica que tendrá la mitad del cuerpo volando hacia arriba, como de él que tiene que sostener un poco, facilitará la estimulación del punto G por el ángulo de la penetración. Y bueno, la desventaja es que, por supuesto, que ambos tienen que tener una condición física para resistir más tiempo. Yo agregaría que un tema a entender también es que no todas las chicas podrán hacerlo, ¿no? O sea, habría que ver la magnitud de las caderas y nada más me refiero a las gorditas. O sea, hay algunas que están muy caderonas y a lo mejor está muy difícil sostenerse en esta posición. Oye, pero qué divertida forma de hacer este ejercicio, ¿no? Pues así vamos a intentarlo. Sí, 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 eso es lo que yo pienso. Mira, unos minutos de entre mantener el equilibrio y la fuerza que necesita para hacerse, entonces claro que puede ser una buena forma de hacer y de evitar salir al gimnasio, hacerlo en tu casa. Mira, te ahorras lo del gimnasio, te diviertes y lo haces con tu pareja bien a gusto, ¿no? Así es, y por supuesto que también tenemos la sugerencia del juguete de la semana. ¡Gracias! Y de repente, en verdad es que ante ver que ya hemos utilizado creo que todo lo que hay a nuestro alrededor, nos quedamos pensando que paradójicamente lo que no hemos utilizado es el cuerpo de la pareja, ¿no? O sea, tenemos frecuentemente la idea de que tener un encuentro erótico tendría que pasar por toda esta parte amorosa, por toda esta seducción, por toda esta parte romántica, pero ¿por qué no darnos cuenta, quizá aceptar y también jugar al hecho de solamente hacerlo por hacerlo y permitir que la otra persona te utilice, ¿no? Y entonces quiero platicar un poquito de esto, ¿no? O sea, creo que a lo mejor puede sonar muy fuerte y decir, yo no voy a dejar que me use, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no prestarle tu cuerpo un rato a tu pareja para que haga lo que le venga en gana y otro rato tomar el cuerpo de tu pareja para hacer lo que te venga en gana, ¿no? O sea, si lo quitamos como desde esa perspectiva de me está usando y no me está dando mi valor como mujer o tal cosa, la verdad es que podría ser bastante divertido, ¿no? Pues sí, hay que hacer cosas diferentes y bueno, es tu pareja al final, entonces no te está usando, ya hay comunicación, ya tienen tiempo en pareja, así que es como parte de hacerlo, hacerse cómplices, es más que nada hacerse cómplices. Y ya hay respeto, entonces como si te tengo la confianza de sabes qué, de úsame, ¿no? Y aparte, como lo decías tú, y ahí voy a aprender, porque yo me voy a dar cuenta de ver cómo es que tú haces qué con mi cuerpo y ahí yo puedo saber que esto podría gustarte. Y es que en verdad es que son juguetes enormes, mira. Por ejemplo, ella podría usar de él los labios, el cuello, los pechos, las manos, las piernas, ¿no? El pecho, el vientre, las nalgas, por supuesto que la rodilla, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres que me han expresado esta maravillosa capacidad que tienen para tener orgasmo montándose en las piernas de ellos, utilizando la rodilla, el pie de ellos, ¿no? Cuántas veces te has propiciado placer con el pie de ellos, con el talón, los dedos del pie, la lengua, la barba, ¿no? O sea, que está también velluda. Los hombros, por supuesto que también él podrá de ella, la vulva, los muslos, la corva detrás de las rodillas que hay tanto placer, ¿no? Y bueno, los hombres también podrán dibujar y entender diferentes hoyitos que puedan estar encontrando para utilizar también el codo. Se me ocurre el codo. Pues es que puede ser el codo, ¿no? Ella usar el codo de él o él usar esta parte también como para penetrar, ¿no? O sea, que hablamos de la rusa que es la típica de poner las tetas así, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna vez te has cogido. A ver cómo, Roberta, a ver cómo. O sea, no sé, o sea, te has cogido la pierna de tu pareja, ¿no? O sea, es como realmente decir, a ver, tengo todo esto, ¿qué puedo hacer? Claro, siempre tener presente que si la persona te dice no, es no. Pero si te vas a permitir esto, tú suéltate. Ten presente que es la confianza de tu pareja, que puedes observar, que puedes aprender y, por supuesto, te puedes divertir. También tenemos la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es cuántas veces, y retomando lo que platicábamos hace tiempo, es cuántas veces no pensamos que las películas porno pueden ser lo peor del planeta. Pero hay otras películas que le llaman soft porn o soft core o a veces nada más le llaman películas eróticas que pasan actualmente, ¿no? Muy tarde en la televisión. Nosotros en este momento no te invitamos a verla. Por supuesto, esto es después de haber visto Sexo con Roberta. No lo vayas a cambiar de canal. Pero después de ver Sexo con Roberta, puedes buscar alguna de estas películas y verlas en pareja. La diferencia de este tipo de películas es que tienen toda una trama y que precisamente eso puede hacer que sean más atractivas para las mujeres. Te meten a la historia, te motivan con el guión. Y también te hacen que tú completes esa parte de la historia que no está ahí presente. No son tan visuales como las de los hombres, o sea, como las otras que son, ¿sabes? O sea, es como una parte donde el típico plomero que va y arregla las cosas. No, o sea, unas historias que también te hacen entrar. Yo quiero saber dónde están esos plomeros, díganme para ir. ¿Dónde están esos policías y dónde están esos personajes? Vamos a buscarlos. Hasta los que arreglaban el cable, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, siéntate a ver una película de estas. Construye esa fantasía en pareja. Y por supuesto, asegúrate que tus hijos no estén. Pero en verdad es como, tómate una copita de vino. Siéntate deliberadamente a ver una película de la cual no hay trama, no hay guión, no hay efectos especiales, no hay piu-piu, no hay nada, no hay pistolas. Pero existe la gran posibilidad de crear una fantasía en pareja y, por supuesto, después llevarla a la realidad. ¿Qué te parece esto? No, pues muy, muy buena tarea. Así que hay que hagan su guión y toda la historia ahí para que salga bonito. Así es. Vanessa, pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que siempre disfruto mucho de que estés aquí con nosotros y te esperamos muy pronto aquí en Sexo con Roberta. No, pues muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que está viendo en este momento y pues invitarlos a que nos escuchen en 94.5 La Invasora. Tenemos una supernovedad hablando para las mujeres de una hora que se llama Divas y Perronas de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en 94.5. Y, bueno, está buenísima porque van a escuchar canciones de Edith Márquez, Marisela, Lola Beltrán. O sea, puras divas y perronas en 94.5 La Invasora. Así que los espero. ¿Y las redes sociales donde te puedan encontrar? Claro que sí. Es Vanessa Green, la niña verde. Le dan me gusta ahí a la página. Y, bueno, por supuesto que también estamos conviviendo a través de ella, al igual que en los teléfonos en cabina. Y, pues, hacemos todo lo posible por tener acercamientos con todos. Por supuesto que también te invitamos a que nos marques al 681-1993. Si tienes alguna duda sobre sexualidad, si quieres platicar acerca de tu vida personal o, por supuesto, también problemas de pareja, somos tu mejor opción. Centro Especializado en Psicología y Sexualidad Integral 681-1993. Muchas gracias por todas sus preguntas. Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Dame gusta, comparte nuestra página, escríbenos, que nos encanta estar en comunicación contigo. Y, por supuesto, todas las noches, antes de dormir, vuelve a sintonizar Unirradio TV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!